Quiero hermano, dale papito, mira, hágale One, two, one, two, three Ella se mueve como una felina Te va sedando con su medicina Ella no quiere que nadie se entere Que siempre ataca como una serpiente Ella vino a dañarme la mente Y como humano yo siento la corriente Que voltaje mami sabes te entretengo Y tu sabes que lo diga el ñigo Voy a darte duro mami pa que lo sientas En la noche fria se que en mi nombre mientas Buscando refugio que esta sin vida No vas a convencerme tienes que verme mai Ready for life baby A los guitarras pa que se va pa ti pa ti Epa, besita, señor Gracias brother Vamos a firme brother, gracias Al pelo Al pelo, bro Vamos a ver